y qué onda amigos cómo están estamos en un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión les quería mostrar cómo voy a poner esta pequeña decoración navideña y como pueden ver tengo mi pinito ahí tengo algunas cositas también y aquí estoy haciendo un pequeño letrero que diga feliz navidad la idea es ponerle un foco detrás de tal manera que esté cuando alumbre se pueda leer a la distancia y pues está muy fácil de hacer simplemente lo que hice fue tomar este pedazo de cartoncillo escribí la frase feliz navidad y lo recorte con un cúter y de tal manera que quedó así si a alguien les interesa las medidas háganmelo saber aquí en los comentarios espero que les guste esta idea y si es así recuerden dejar su like y aquí les voy mostrando cómo va quedando aquí ya lo pinté y en la parte trasera tiene una hoja en blanco y lo que estoy haciendo es ponerle un poco de aceite en este caso de cocina para que la hoja se vuelva un poco transparente y como pueden ver el reflejo sea mucho mejor y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, así es como ha quedado esta pequeña decoración Espero que el video les haya gustado Si es así, recuerden dejar su like Suscribirse para más videos como este Dejar un comentario que les pareció Aquí también les dejo mi Instagram Y mis otras redes sociales en la descripción Y pues nada Nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Gracias!